La vía del conocimiento Cualquiera que realmente desee a Dios buscará situaciones de enseñanza y de aprendizaje que literalmente cree en un contexto donde se dé el mayor de los fuegos, la mayor de las purificaciones, el mayor de los calores. ¿Por qué? Porque quieren derretir el oro para que pueda ser remodelado por las manos de Dios. Si no experimentas que otras mentes te dicen que estás equivocado, si no experimentas que otras mentes se ven alteradas por la vida que estás viviendo, es mejor que lo mires de nuevo. ¿Qué te está realmente gobernando? ¿Tienes miedo de hablar y vivir tu verdad? ¿Tienes miedo de elegir el amor en lugar del miedo? ¿Tienes miedo de parecer diferente a otras mentes? La verdadera mansedumbre salta a la vista porque los mansos saben que no saben. Los mansos confían en el Espíritu Santo. El ego busca gustarle a los demás. El alma solo desea Dios. Por lo tanto, recuerda que cuando te atacan, tienes en la palma de tu mano una gran joya que no tiene precio. Pues puedes profundizar en tu propia encarnación de la conciencia crística. Puedes aprender más profundamente los sutiles matices de cómo la conciencia egoica domina la mente, ya sea la tuya o la de otros, puedes aprender y aprender y aprender y así volverte un maestro mejor, capaz de servirle a la expiación. Ahora bien, volviendo a nuestra analogía de Gengis Khan, atacando el reino, piensa en todas las cosas como vibración de energía. Cuando dos personas entran en relación o cuando diez mil entran en relación, lo hacen porque hay un cierto nivel de acuerdo o de resonancia. Ahora, Gengis Khan puede entrar muy lejos en el reino y todo el mundo en el reino y en el castillo está relativamente de acuerdo. Sí, sí, bueno, la guerra está allá, en los confines de nuestro reino. Todavía podemos estar de fiesta. ¿No es esto genial? Oh, sí, ja, ja, ja. Gengis Khan se acerca más y ahora cada mente debe hacer una elección. ¿A qué estoy comprometida? Si, por ejemplo, hay conflicto en una relación, si una mente en la relación se niega a acudir a la otra y decir vaya, realmente estoy teniendo esta dificultad. Necesitamos tratar esto, porque reconozco que sí tengo un problema, que hay algo aquí que necesito aprender. Si no están dispuestas a hacer eso, han llegado a su límite, lo que habéis llamado el meollo de su bloqueo. Han mirado en su interior, la situación ha sacado algo a la luz, pero ahora toman una decisión, sin percatarse siquiera de que la han tomado. Su elección es defender su castillo. Entonces, se alejarán. Se alejarán y formarán corales y estatagemas. Proyectarán, atacarán, lo que sea. Todo es una locura inofensiva. Solo significa que han perdido una oportunidad y tendrán que volver en otra ocasión, mediante experiencias más dolorosas, para afrontar el mismísimo problema por el que no están dispuestos a pasar. Han llegado al límite de su anillo de miedo y el miedo ha ganado la partida. Esa es su pérdida, pero no necesita ser la tuya, pues cualquiera, en cualquier momento, es libre de aprender más profundamente sobre el perdón y el amor, sobre la paciencia, sobre el permiso, sobre el proceso de trascender, sobre el proceso de maduración a la hora de encarnar a Cristo. La mente, que alcanza una cierta etapa de madurez, ya no está interesada en la proyección y el ataque, de hecho, comienza a disfrutar de ella. Pues esa mente sabe que si está activando a otras mentes, un poder mayor debe estar haciéndose patente a través de ella. ¿Lo entiendes? El ego busca seguridad. La mente de Cristo sirve a la expiación y se divierte haciéndolo. La meta ha sido siempre cumplir, me acuerdo con él. El acuerdo de llevarle plenamente a la conciencia de Dios, caminar con él hasta que mi obligación como maestro suyo haya terminado. Ahora bien, dentro de eso, el efecto secundario es crear una obra que facilite un contexto en el que otros también puedan unirse a mí, puedan unirse en el proceso del despertar. Eso es Yanticristo, la creación de un contexto que puede invitar a toda la humanidad, a la familia de la humanidad al completo, al proceso de disolver el castillo más profundo donde el ego ha construido su fortaleza. Para eso es para lo que debe servir en todo momento. Esto significa que cuanto más intensamente estén llevando a cabo eso, tengan la seguridad de que eso significa que lo más probable es que encuentren personas yendo y viniendo y que se encuentren a ustedes mismos ahí proyectados. siempre ha sido así en el mundo donde algún rayo de luz se vuelve muy fuerte y muy claro. ¿Lo ves? Así pues, en el futuro aquellos de ustedes y habrá cada vez más interactuando con ustedes en niveles de compromiso cada vez más profundos y más maduros, cuando veas que te atacan en el mundo recuerda que esto necesariamente significa que vas por el buen camino. Esto no significa que vayas a ser destruido. Nadie va a destruir este trabajo. No significa que vayas a ser herido. No puedes ser herido. Vas a conseguirlo. Simplemente significa que así es como las cosas son cuando la luz penetra en la oscuridad. Cada mente debe tener libertad para proteger su castillo, para esperar otro día o para optar por acceder a una madurez más profunda, a un compromiso más profundo con la gran disolución y muerte del control egoico que requiere el crecimiento en la mente de Cristo. Así pues, que no les importe si la gente viene y va. Simplemente amen y sigan creciendo en Cristo. La única razón de que hayan alcanzado el nivel de mentalidad milagrosa y del éxito logrado es porque han madurado lo suficiente como para reconocer que este viaje debe ser, en primer lugar, su propio viaje. Permite que cada ser que venga para unirse contigo recuerde que el creciente éxito del anticristo requiere el compromiso de penetrar en sus propios castillos ya sean sus empleados ya sea el gabinete directivo ya sean sus miembros. Aquellos que dicen que desearían ver el éxito de esta aventura deben estar plenamente comprometidos en el proceso continuo de dar nacimiento al cristo en ellos mismos. Lección 3 Recuerden siempre que el conocimiento es perfectamente cierto es aquello que es inmutable invariable e inalterable para siempre el conocimiento es la realidad y la realidad es amor el conocimiento es la esencia de vuestro ser conocimiento la esencia de tu alma si alguien te dice no sé es mentiroso e hipócrita aunque no le sugeriría que usaran estos términos en su comunicación con esa persona más bien y ya sea en tu propia vida o en relación con un amigo siempre que parezca surgir la duda en la mente recuerda solamente esto esa mente no está eligiendo en ese momento la realidad por lo tanto debe estar eligiendo alguna otra cosa y esa otra cosa solo puede ser esa experiencia ese mundo del ego pues usamos el término ego para referirnos a ese estado de discernimiento que se caracteriza por la confusión que lleva la máscara de certeza siempre que alguien te diga no sé cada vez que surja en tu propia mente el pensamiento no sé ten por seguro ten por seguro que en ese momento esa mente está eligiendo ser distinta de lo que ella es ¿y qué es entonces lo que sabes? yo y mi padre somos uno estoy íntimamente conectado con esa misma fuente de la cual han brotado todas las cosas como esta es la verdad como esta es la verdad de tu ser esto significa que en cualquier situación que requiera una decisión tienes acceso en tu interior al conocimiento perfecto y el conocimiento perfecto busca extenderse a sí mismo y la extensión requiere el ámbito de la manifestación el ámbito de la forma el ámbito de la individuación por lo tanto ustedes como un cuerpo y una mente morando en el espacio y el tiempo en un diminuto planeta ustedes son la decisión de la realidad de manifestarse a sí misma en la forma y por ninguna otra razón que la de extender su propia naturaleza la felicidad del alma depende de tu decisión de extender solamente amor puesto que ustedes son la manifestación de la realidad misma del conocimiento mismo del amor mismo eso significa que en todo momento hay en tu interior una parte de la mente que todavía permanece libre de la autoridad del ego esa parte en la que ya mora la paz perfecta esa parte de la mente en la que ya mora la certeza perfecta esa parte de la mente en la que ya mora la disposición a extender amor sin apego ya existe en tu interior esa parte de la mente que puede proporcionarte la respuesta a cada decisión la respuesta que ayuda a extender amor primero hacia tu propio ser y después a través de él pues solo puedes dar lo que primero recibes y en tu dar tu recibir se ve consumado por lo tanto si quieres entender cuál es el propósito de tu vida es muy simple al ser solamente amor no puedes tener otro propósito que el de extender el tesoro de tu mismísimo yo o ser Cristo es la única creación de Dios Cristo es ese medio por así decirlo a través del cual la fuente insondable misteriosa más allá de la comprensión que es llamado Abba se extiende a sí misma en la creación de las formas transitorias para reflejar a través de todo el universo aquello de lo cual está hecho el universo mismo que es de donde proviene lo que lo envuelve interiormente y a donde regresa eternamente en el universo de la creación de la creación